El FC Barcelona disputó este jueves 21 de diciembre los últimos minutos del año, 365 días que han sido un no parar de celebraciones y cuyo fin de fiesta tenía que darse así, goleada en casa y con una sorpresa que muy poco se esperaba. Comencemos por esta última. Una de las renovaciones cruciales para el conjunto del Johan era la de su central Mappi León, que terminaba contrato este próximo verano. La defensa aragonesa, pieza clave desde su llegada del Atlético de Madrid, renovó su compromiso con el club blaugrana hasta 2026. Una renovación que se hizo pública en redes durante el transcurso del partido y que la jugadora anunció a viva voz una vez finalizó el partido sobre el verde. Un césped que la jugadora pisó con las muletas, fruto de su reciente lesión en el menisco, de la que fue intervenida hace tan solo unos días. De esta forma, el Barça, antes de que finalice el año, ya tiene dos nombres claves borrados de la agenda de pendientes, Mappi y Patrick Harro. Sin duda, en las oficinas de la dirección deportiva de la sección del conjunto culé se comerán más tranquilos los turrones, sabiendo que estas dos jugadoras claves para el proyecto seguirán formando parte de un club que cierra un año para el recuerdo. Salvo el borrón de la Copa de la Reina, que produjo que por un error en los despachos el equipo quedara fuera de la competición, el club de la Ciudad Condal lo ha ganado todo, Liga, Champions y Supercopa de España. Un año en el que recordemos que este plantel solo ha perdido un partido contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, después de ya haber conseguido el título liguero y pensando en la final de la Champions. Aunque si al verbo ganar le queremos poner nombre y apellidos, en este 2023 estos son los de Aitana Bonmatí Conca. A los títulos que consiguió la centrocampista con el Barça hay que sumarle la Copa del Mundo y todos los premios individuales que ha cosechado en este año. En la línea de lo que han sido estos 12 meses para la número 14 blaugrana, en el partido de ayer que sirvió de cierre para este año, la de Santpera de Rivas dio un auténtico recital, calentando las manos a base de aplausos de una afición que a pesar de las bajas temperaturas de un invierno que estaba a cuestión de horas de llegar, abarrotó las gradas de un Johan que sigue siendo un auténtico forzín. Para el recuerdo quedará el segundo tanto de la goleada que las culés le endosaron al Rosengard, en el que Aitana de tacón dejó el balón a placer para que Graham Hansen rompiera la red. Una acción, la de la Balón de Oro, que defina a la perfección su personalidad como futbolista, calidad, inteligencia y efectividad. Una acción simple pero que rompe los esquemas de cualquier defensa. Algo que recuerda a la última final de Champions, cuando en el primer gol de la remontada culé, Aitana sin tocar el balón habilitó para que Hansen pusiera el balón con un centro medido que remató Patri de cabeza. Una pareja, la formada por Gondartí Hansen que funciona como un auténtico reloj, de lo que quedó buena muestra en el día de ayer. Sin duda, si las lesiones que tanto castigan a la Noruega la respetan, Tadukla será clave para que el Barça consiga revalidar cada uno de los títulos en esta temporada. Una plantilla que dentro de los retos más importantes, además de levantar las cuatro competiciones en las que participa, Tiene la de seguir jugando a un alto nivel sin que caiga el nivel de exigencia. Como hemos podido comprobar en este 2023, muy pocos han sido los partidos en los que las barcelonistas sufrieron para ganar. El que este equipo no pierda esta exigencia es lo que más desgasta, Y uno de los motivos por los que su técnico Jonathan Giraldes ha decidido cerrar su ciclo en un equipo que a día de hoy dentro del fútbol femenino, Es el que más exigencia soporta, ya que hasta un mínimo empate cuando los títulos están resueltos, Hace que surjan múltiples voces críticas. ¡Gracias!